Buena temática La temática va a ser cultura Temática cultura, ok? Wow, wow Ok, gente, mano arriba, mano arriba, mano arriba Wow, temática cultura, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 3, 2, 1 Díselo Cuando paro un parque me pongo a bajar O cuando las paredes yo empiezo a grafitear Pero soy un sargento a la hora de improvisar Porque esta es mi cultura general Hey, tu cultura general, tu estructura constativa Luego perdura esta activa Mi nivel perdura a las vivas No hables de culturas caras duras Hoy día te mando a la muerte con Simón Bolívar Mándame con Simón Bolívar Porque si se olviene, no está abajo Con su bienestar, él está arriba ¿Cuál es tu cultura? Con mucha actitud ¿Cuál es tu cultura? Ver videos de Kissametric ¿Qué hago por YouTube? Mándame a otros Tranquilo que yo no me choco Todavía se me prende el foco Hermano, lo hiciste tan mal Hermano, el micro lo debes empezar a culturizar No puedo a culturizar Pero lo voy a hacer el día que tú, maldito peruano, dejes de generalizar Normal Hermano, porque esto es verdad Tengo que hasta cultura que se llama culturrap Hey, hermano, culturrap Y ahora se desahoga Hoy día yo te gano Y sabes qué, te dejó Que rompas tú las hojas Yo no generalizo En tu cabeza está la blanca y roja Está la blanca y roja Y tu cultura es más fea Y va a quedar más presa Que Isabel Pantoja No puedes gastar Los recuatos líricas te arroja Tu cultura es ver Dragon Ball Selva es tu coja De su coja Con Isabel Pantoja Que Isabel Isabel arroja ¿Qué es tu hermano? Que te gano y yo leo Y de la roja Bueno, quieres tanto ojo Deja ya la soja Gente, aplausos para esta segunda batalla De octavos de final Grupo Acerra de Nueva Y de los barras Con la telera Curado, se lo damos a la cuenta En 3, 2, 1 Se lo lleva Henry 4 Gente, aplausos para